Hasta que hay una cierta calor No me gusta lo que soy una estupida Ahora, no hace tanto La acusión es misterio De estado triste y llorando por ti Que ya no voy a cubrir la boca Oh, 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 oh Y tú dices que no llore más Ya nunca volveré yo a llorar Oh, 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 oh Mientras fin con los ojos saliendo Nunca se aleja cada vez más de mí Que ya no voy a cubrir la boca Que ya no voy a cubrir la boca Que ya no voy a cubrir la boca Pero volvamos a comenzar Ay, 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 I'm sorry Que ya no voy a cubrir la boca Que ya no voy a cubrir la boca Es que ya no zitten Quizá y no voy a cubrir la boca Y en la toma normal Si tú estás dejando Me, me preocupo por la vida Al rey ya no puedo ayudar No me importa, que lo sigo en vez en todas las niñas ¿Quién es que quiero estar en tu pasada? ¿Quién quiero por ti? Y con la falta como tú sabes, como tú sabes ¿Quién quiero por ti? ¿Quién quiero por ti?